Sí, de veras, no estoy hablando de las palabras, estoy hablando de la violencia con que la policía arremete contra la gente apaleándolos, de cómo la policía dispara contra gente desarmada, estoy hablando de la violencia indirecta que ejercen ustedes por medio del hambre en los guetos, estoy hablando del desespero y desolación de los campos de tránsito y creo que eso, todo eso junto constituye mucho más terrorismo que las palabras de estos caballeros, pero a ellos se les ha procesado, mientras que a la sociedad blanca no.